¡No, ya no, ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya estoy grabando! ¡Échale! ¡Échale tú! ¿Eh? ¡Este va pa' mi amigo cuca! ¡Esto va pa' los que no se van a apoyar, hijos de la verga! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar, hijos de la verga! ¡Estamos de la novia! ¡Estamos de la pelada, culos! ¡Estamos de la pelada, culos! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar, hijo de la verga! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los que no se van a apoyar! ¡Este va pa' los